Bueno, Javier, que toma la decisión, se ha tomado, y con ella, bienvenido, que conociéndote, haciéndote un... Hombre, sí, claro, pero es que además lo he asumido, no solo lo asumo, sino que soy el responsable, porque lo he hecho con criterio, con cabeza, pensando en lo que estaba haciendo, y aún encima creo que es una oportunidad que todo el mundo tenemos, pero recordar que en esta vida siempre tenemos una primera oportunidad, y no siempre nos sale perfecto. De todas formas, lo que hay que hacer es ponerse ahí, como se ha puesto el chico, y yo con el chico estoy encantado como trabaja, y a veces pasan estas cosas, que no tienes suerte a mejor cuando empiezas, pero esto le ha pasado a casi todo el mundo, así que creo que era el momento de ponerlo, según mi criterio, y tengo, vamos, tenía toda la confianza, y tengo toda la confianza en Luis, y en Castro faltaría más, en los dos, solo que pensaba que hoy creía que tenía que poner a Luis, y lo he hecho, vamos, a conciencia, con criterio, una decisión tomada con bastante antelación y con total serenidad, vamos, así que no hay más que decir. Sí, antes de contestarte, Rodri, diría que es muy complicado siempre empezar un partido, y contra equipos de este nivel, con 0-1, con 0-2, o que en una determinada situación ya te pongas tan en contra del resultado. Es muy difícil, porque siempre estamos apelando a la grandeza de los jugadores que la tienen, al orgullo de los jugadores que lo tienen, a las ganas, al coraje. Es que los jugadores siempre están dando una nota altísima, pero es muy difícil ponerse siempre a remar en estas condiciones. Y en la segunda parte creo que hemos sido, no, no, no voy a decir hemos sido mejores, creo que hemos mejorado, y creo que hemos tenido como alguna opción de poder pensar que íbamos a empatar. Pero claro, siempre remando al revés, siempre a contracorrientes, siempre pensando que no nos equivoquemos, y es muy difícil, es muy complicado. Es que no le puedo poner ni un reproche a los jugadores en ese sentido. Yo creo que hay que hacer autocrítica también. No es cuestión solo de que... Hombre, son equipos muy fuertes, y equipos que realmente te hacen pagar cualquier situación de que te equivoques, o cualquier error, como nos pasó con el Rayo, como nos pasó con el Almería, son equipos muy grandes. El Girona hoy ha aprovechado eso, y no hay más que decir. Pero yo creo que también nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos, y parece que hemos perdido como un punto algo nuestro de solidez, algo se nos está escapando que no somos los mismos. Y esa es mi labor, mi responsabilidad, y la asumo perfectamente, con serenidad, con equilibrio, y aceptando que no estamos bien. No quiero echar balones fuera, ni excusas, ni quejas, porque parece que de alguna forma todo esto empaña un poco el que nosotros... No, nosotros nos estamos equivocando en algo, el Extremadura está fuera de un punto que nosotros siempre hemos tenido de solidez, de algo que nos agarrábamos al partido, y ahora realmente, sabiendo que comenzar así el partido es muy difícil, pero no lo estamos teniendo. Así que hay que seguir revisando. Me gustaría también aportar equilibrio y serenidad, pensemos que hemos perdido tres partidos contra tres equipos muy fuertes, muy buenos, que se han encontrado ventajas en momentos muy importantes para nosotros, y ese sí que hay que ponerlo también en nuestro haber. Es decir, no es tan fácil para un equipo como el nuestro, con todas las vicisitudes que estamos pasando, que si Álex, que si esto, que si aquello, y creo que por alguna razón no está del todo redondeado este equipo, no estamos bien, ¿no? Estamos bien, y eso lo asumo yo como entrenador, y por eso desde ya estamos intentando buscar para ser mejores, más sólidos, más fuertes, lo que somos de alguna forma, sabiendo que el Girona hoy, o el Almería el otro día, o el Rayo antes, son equipos muy fuertes, muy fuertes, con grandes jugadores. ¿Más en el tercer partido, consecutivo, ganando tres goles? Sí. Es evidente que si en tres partidos llevamos nueve goles, desde luego muchas cosas no estamos haciendo bien. Está claro, lo asumimos perfectamente, son muchos goles, más de los que nosotros hemos encajado, éramos un equipo que da igual qué tipo de partido, qué tipo de equipo, qué tipo de rival, para marcarnos a nosotros ni siquiera dos, era muy complicado, y no lo estamos haciendo. Creo que tiene que marcarnos esto un punto de inflexión, no agarrarnos ni siquiera, agarrarnos a que estos son equipos muy buenos, de un nivel excelente, que te hacen pagar, como he dicho antes, te hacen pagar cualquier tipo de error, pero desde luego tenemos que revisar, porque no estamos bien. Y como no estamos bien, es mejor hacerlo ahora y decirlo ahora, y aunque sean equipos en los que teóricamente tú deberías perder con ellos, es mejor decirlo ahora. Aire, barro, viento, lluvia, sol, son condicionantes que a favor, en contra, no importa, no importa. Yo creo que a nosotros lo que podríamos hacer como anécdota es cómo el balón se quedaba en el aire, pero que eso influya en el partido ni para el Girona ni para el Extremadura. No, yo creo que lo que ha habido son errores muy claros y que tenemos que asumirlos. Con viento, con lluvia, con barro y con sol. Me parece que agarrarnos a eso no tiene ningún sentido. Pero ha sido mejor, porque vamos perdiendo 0-2, porque tenemos que apretar, porque creo que los cambios han dado mucha más profundidad y más dinamismo y más cosas, y aún encima uno de ellos, que es Quique, ha marcado gol, creo que nos ha puesto... Yo creo que de alguna forma sí que el partido se nos ha puesto como para empatarlo, bueno, de alguna forma ni justa ni injusta. Se estaba dando las circunstancias. No creo que solo por el viento. Yo creo que aunque no hubiese hecho viento, creo que hubiésemos tenido esa especie de arreón, de fuerza que tenemos siempre. Nosotros tenemos siempre ese estilo de... Siempre somos un equipo que no vamos a perder. No vamos a perder en el campo por quedarnos quietos. Vamos a perder matándonos vivos, como han hecho los jugadores. Los jugadores los voy a poner siempre por encima de todo. Siempre por encima de todo. Porque fijaros cómo son. Nunca dan un brazo a torcer, nunca dan nada por perdido. Y siempre en condiciones muy difíciles. Así que, con estos jugadores, yo sí que me voy al fin del mundo, sin ninguna duda. Bueno, y volviendo con el tema del portero, el otro día Castro cometió algunos errores de culto. Lo normal es que el entrenador siga apostando por ese portero, ¿no? ¿Tenías hoy, a la hora de decidir poner a Yamaguchi, la reacción que pudiera tener el público con Castro? Mira, Blas, que yo ponga o decida una alineación, un jugador, dos jugadores, en un momento dado, no condiciona nada al próximo partido. Lo que sí es una decisión para este partido. Creo firmemente que el cambio tenía que venir. Y creo que a Castro le hacía falta, de alguna forma, apartarse del foco, quedarse un poquito al lado. Porque Castro es un profesional, como la Copa, un pino, que no estaba en su mejor momento. Y porque a veces los jugadores no son máquinas y son seres humanos. Y porque a veces, aunque seas muy bueno y con un nivel altísimo y que tu trayectoria ha sido tan buena, a veces echarse a un lado siempre es bueno y quitarse un poco de una especie de presión de foco. Ese es uno de los factores por los que he cambiado al portero. Ese es uno de ellos. Cómo trabajaba Luis, cómo creo que le tocaba su momento, cómo creo que el equipo a lo mejor con esa novedad y buscar esa situación de shock, también nos podría venir bien. Perfecto. Eso es por lo que lo hice. El próximo partido no sé ni lo que voy a hacer todavía. Pero desde luego no me condiciona que lo haya puesto ahora y ahora tiene que seguir uno o tiene que volver Castro. No lo sé todavía. ¿Has apostado por la dinámica o por Willy? ¿Qué sensaciones te deja esa pareja? Pues mira, he apostado por ellos primero porque Willy está muy bien y sigue en una buena línea. Y Airán es un jugador que entrenando tiene una capacidad para marcar goles. Sabemos que es un jugador con una capacidad para ser determinante teniendo esa ocasión. Pero es verdad que cuando el partido todavía no iba rodado ya perdíamos 0-2 y es muy complicado. Yo creo que tenemos jugadores en los que yo tengo que ir metiéndolos y buscando que tengamos reacciones a través de sus cualidades. Y yo creo que Airán hoy tenía la sensación de que Airán iba a estar muy bien. Yo creo que ha estado bien. No se le puede poner ningún reproche a Airán. Y esa es la pareja que hoy decidí. Vamos a seguir buscando para que todo sea mejor. Todo. Y los nombres no importan tanto. Y sí importan las cualidades, el momento, el factor, el porqué. Vivir día a día con ellos es lo que tiene. Que los voy midiendo en función de lo que yo veo en el aspecto futbolístico y en el aspecto personal, humano también. Es muy importante para mí eso. Gracias por ver el video.